Bienvenidos campeones a nuestra clase de cálculos, el tema de hoy, el tema de hoy es una, vamos a revisar, vamos a revisar una función lineal, vamos a revisar una función lineal, y bueno pues aquí tenemos una gráfica, tenemos esta gráfica de una función lineal ahí, y entonces pues que es la información que tenemos, una función lineal es de esta forma, ¿Verdad? Esta es la, la, la fórmula, ¿Verdad? Y bueno, otro, otro, también cosa que tenemos que ver, el slope, ¿Verdad? El slope, es de esta manera, también es igual al cambio, change in y, ¿Verdad? Low change in x, ¿Verdad? Que pues, esto también se puede traducir de esta manera, ¿Verdad? Slow, ¿Verdad? Es igual, como aquí lo ponemos, y, menos y1, x, menos x1, ¿Verdad? Para que se pueda comprender más, ¿Verdad? Otro dato que tenemos allí, este, tenemos aquí la, este, vamos a usar este, como siento, y, xis, el eje de la y, y, xis, ¿Verdad? Es igual, tenemos allí, está, eh, a, 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 ¿Qué punto es aquí? ¿Qué punto tenemos aquí en la gráfica? 0, 0x, y, y1, y1, 0,1, ¿Verdad? Ahí está, tenemos esa información, entonces, este, la y-intercept, la y-intercept, y-intercept, c, es igual a 1, ¿Verdad? Esa es la información que tenemos ahí, lo que nos dice, Bueno, ahora, vamos a, para hacer la ecuación, en, de esta forma, ¿Verdad? Porque tenemos que hacerla en esta forma, con la información que tenemos allí en la gráfica, ¿Verdad? Dice, el problema que tenemos aquí, write the equation of this line in slow intercept form, vamos a escribir la ecuación de esta línea, esta línea, en la forma de intercept form, por eso, eh, pusimos allí la fórmula, ¿Verdad? Bueno, bueno, vamos a aplicar, aquí, pick up another point, por ejemplo, para, para poder encontrar el slow, vamos a hacer, pick up, and, other point. Ya, vamos a aplicar, another point, on the line, on the line, y el otro punto que tenemos aquí, ¿Verdad? En la línea, es, 1,-3, 1,-3, ¿Verdad? Aquí está, aquí está un punto, 0,1, y tenemos aquí otro, viene siendo este, 0,1, y luego este, 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 vamos a ponerlos aquí, este, 1,-3, ¿Verdad? Y también tenemos allí el slow, ¿Verdad? El slow, eh, lo podemos ver aquí, el slow, si lo observan ustedes, es, menos, 1, 2, 3, 4, el menos 4, y 1, ¿Verdad? Entonces, si tenemos allí ya, esa información, y con eso ya podemos, este, resolver nuestro problema, ¿Verdad? Entonces, el, 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 eh, la forma ahí de resolverlo, pues, es muy fácil, ¿Verdad? Ya tenemos allí, que el, 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 el slow, lo vamos a poner aquí, la información, vamos a usar este aquí, vamos a poner el slow, Bueno, el slow, bueno, el slow aquí, el slow va a ser igual a menos, menos, 4, sobre 1, es igual a menos 4, ¿Verdad? Ahí tenemos el slow, ¿Correcto? Entonces, el, la fórmula va a ser igual a Y, ¿Verdad? La fórmula, menos, 4, X, ¿Cuánto es la Y intercept? La Y intercept es, dijimos, es 1, más 1, ¿Verdad? Aquí está la Y intercept, entonces, ya con esto, tenemos, la, ecuación, de esta línea, ahí está, ¿Verdad? ¿Está claro? Bueno, vamos a ver otro, otro problema, es como recordatorio, es un pequeño review, esta clase de cálculos, ¿Verdad? Estamos haciendo un, un pequeño recordatorio para los temas que vamos a ver, necesitamos recordar esta temática, y bueno, el otro problema que tenemos aquí, que voy a plantearles, mis campeones, bueno, vamos a poner, graph, graph, this line, ¿Verdad? Pusing, intercept, ¿Ok? Entonces, ¿Cuál es el problema? Tenemos aquí, 2X, Minus, 3Y, Y, cos, 8, ahí está, Ahí está el problema, Entonces, ¿Qué vamos a hacer? El primer paso, Vamos a ver aquí, Step, 1, ¿Qué vamos a hacer ahí? El primer paso, con este problema, Vamos a buscar, bueno, vamos a buscar, Find, The, Excess, Intercept, Es lo que nos está pidiendo, Excess, Intercept, ¿Verdad? Entonces, Aquí, De Excess, Intercept, Ese se puede encontrar, Lo podemos encontrar, Este, Vamos a poner aquí, Where, De, Y, Y, Cos, Zero, Vamos a poner ahí otro color, La, La Y, La Y, Vamos a poner, Donde la Y, Es igual a cero, ¿Si? Y, Es igual a cero, Entonces, Lo que tenemos que hacer allí, Pues es nada más, Resolver, ¿Verdad? Si la Y vale cero, Vamos a, Poner la formulita, Esta, ¿Verdad? Y, Aquí, 2, X, Minus, Tri, Por cero, ¿Si? Si la Y vale cero, Nada más lo sustituimos ahí, Entonces, Este, Vamos a, A continuar aquí resolviendo, Esto es cero, Nos quedaría, 2X, 12X, Igual a 18, 2X, Y, 18, Este está multiplicando, Lo pasamos a dividir, 18, Divide, 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 By 2, Y, Tenemos aquí que, Bueno, X va a ser igual a 9, ¿Verdad? La X es igual a 9, Entonces, Ahora, Step 2, Step 2, Ah, Find, Vamos a encontrar, Find, Ya encontramos, De X, Ahora, Vamos a encontrar, Find de Y, Intercept, La intercepción de la Y, ¿Verdad? Entonces, Procedemos de la misma manera, Vamos a poner aquí, Where, De, X, Ahora la X va a ser igual a 0, X, Equal a 0, X es igual a 0, Y hacemos lo mismo, ¿Verdad? Anotamos el problema aquí, Tenemos, 2, Por la X, 0, Minus 3, Y, Equal a 18, ¿Verdad? Entonces, Esto es 0, Nos queda menos 3, Y, Igual a 18, Y tenemos aquí, Y, Igual a 18, Entre menos 3, ¿Verdad? Ahí está, Pueden ver, Y, Bueno, Al dividir esto, 18, Entre menos 3, Esto es igual a menos 6, ¿Verdad? Entonces, Ahí está, ¿Ya? Esta fue la primera solución, Y esta fue la segunda solución, ¿Verdad? Grab this line using intercept, ¿Verdad? Entonces, Vamos a, Vamos a graficar la línea, La vamos a hacer la gráfica, Teníamos allí, Bueno, Los puntos, Voy a borrar, Voy a borrar, Para hacer la gráfica, Voy a borrar, Bueno, Vamos a anotar ahí los puntos, Que no se nos olvide, Porque luego se nos olvida, X intercept, Vamos a poner aquí, X, Intercept, Intercept, Esa, Dijimos, X intercept, Es 9, 9,0, ¿Verdad? Y intercept, Y intercept, Intercept, Es, La, 0, Coma, Menos 6, ¿Verdad? Menos 6, Ahí está, Entonces, Vamos a, Vamos a, Porque dice aquí, Que vamos a, Graficar, ¿Verdad? Vamos a graficar esta línea, Usando los intercept, Ya, Ya les explicamos como lo encontramos, Entonces, Ahora vamos a hacer la gráfica, Vamos a graficarla, Esta, Esta línea, Y, Ya encontramos, Ya explicamos como, Seje de la Y, Las X, Las X, Y bueno, Pues está bien sencillo, Hacer la gráfica, ¿Verdad? Ahí están ya los puntos, Ya los tenemos, ¿Verdad? Entonces, Lo que vamos a hacer ahí, Es nada más, Vamos a hacer, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Esta, Tenemos que hacerlo más grande, Porque tenemos que pasar hasta acá, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez, Entonces, Aquí nueve, Menos uno, Menos dos, Menos tres, Menos cuatro, Menos cinco, Menos seis, Menos siete, Bueno, Entonces, Tenemos que marcar los puntos, Que tenemos ahí, De intercepciones, Nueve, Cero, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Aquí está, Nueve, Cero, Aquí está un punto, Si, Este es a nueve, Coma cero, Si, El otro punto, Seis, Cero, Menos seis, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Menos seis, Aquí, Este es, Cero, Coma, Menos seis, ¿Verdad? Entonces, Aquí pasaría la gráfica, ¿Verdad? Ahí está, Ahí está la gráfica, De esa, De esta, De esta función, ¿Verdad? Usando, Y la graficamos, Usando los, Dice, Usando los intercept, ¿Verdad? Entonces, Muy sencillo, ¿Verdad? Llegar a, A graficar una, Una, Una función, Función lineal, Usando los intercept, Ustedes vieron como, Como hicimos el, El dos pasos, ¿Verdad? Primer paso, Encontrar la intercepción de la X, Y el segundo paso, Encontrar la intercepción, De la Y, Así que, Bueno, Pues, Mis campeones, Como siempre, ¿Verdad? Yo les recuerdo, Que la educación, Es un acto de amor, Por lo tanto, Es un acto de valor, También.